La mesa del Congreso de Intendentes recibió a los representantes de los taxistas, a los representantes de las empresas que transportan escolares y a los representantes de las empresas que es pelota de negocios de los remises. Y a su vez, el Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en el plenario del Congreso, hizo una breve exposición sobre el asunto y va a aportar, en estos días, un informe jurídico que está preparando la Intendencia de Montevideo, lo va a aportar a todas las Intendencias del país para que el asunto sea tratado en profundidad en el próximo Congreso de Intendentes. ¿Es que existe una postura colectiva de todas las Intendencias respecto a este tema? Sí, o por lo pronto un acercamiento de cada Intendencia al tema desde puntos comunes, analizando el tema en común y tomando una actitud que seguramente sea similar en todos los casos. El Congreso Nacional de Intendentes no le puede imponer a ninguna Intendencia una actitud, pero obviamente en la discusión va a surgir una posición que va a ser la mejor para los usuarios, la mejor para el funcionamiento económico, la mejor para los trabajadores del Uruguay.